Hola, soy Nathalie Basáñez, maestra certificada en Hatha Yoga, y estoy aquí para compartirles algunos ejercicios que pueden hacer durante la mañana después de despertar. El primero es inhalar profundo, llevando los brazos hacia arriba, mirada hacia arriba, entrelazan las manos, giran las palmas, y llevan los brazos hacia atrás, exhala y suelta los brazos, inhala nuevamente hacia arriba, tomas la mano izquierda y jalas hacia el lado derecho, regresas y exhalas, inhala profundo, y tomas tu mano derecha y jalas hacia el lado izquierdo, inhala y regresas, entrelazas tus manos atrás, extiendes los brazos, abres el pecho, y sueltas, inhalas arriba, y va sobre tu lado derecho en una torsión, empujas con tu mano derecha atrás, y giras todo el torso, inhala arriba, y exhala, cambias hacia el otro lado, inhala arriba, y exhalas. Luego pueden hacer unos círculos con el torso, cuando van hacia adelante, abren el pecho, y cuando van hacia atrás, llevan el ombligo hacia la columna vertebral, hacia atrás, hacen círculos hacia la derecha, y luego cambian hacia el lado izquierdo, quedan en el centro, y pueden llevar las manos hacia los hombros, y hacer círculos, abriendo lo más que puedan los codos, y al ir hacia adelante, cierran, que todos los movimientos vayan sincronizando con su respiración, inhala profundo, y exhala, inhala, y exhala, sueltan y sacuden las manos, entrelazan sus manos, hacen círculos hacia el lado derecho, izquierdo, en las manos guardamos mucha tensión, así que es importante estirar los dedos, y siempre tratar de no guardar tensión aquí, estiran, y están listas, para comenzar el día, recuerden que siempre es importante la gratitud al comenzar el día, y así, podrán sentirse mucho más plenas día con día, Namasté, las espero en una próxima cápsula, soy Natalí Basáñez, Natalí Basáñez, no ha permitido que la excitación deliety, así que es posible que la nuestra conciencia de la водa, y mismo la nuestra conciencia de la воды, los dos son los dos son los que nos trasladen a la gente, y además cuando la nuestra conciencia de la ciudad, no es más peligrosada, pues que la nuestra conciencia también va a tener más grande, por eso no ha permitido que la nuestra conciencia de la conciencia de la vida, y también hasta problemas, y gracias,